Buenas tardes a los amigos del río Amigos del río, atención, porque hoy vamos a hacer el sorteo Sí señor Hoy es el día Hijo me mirá No sabe que sorteo Tuvo un problema Ariel Coco, Luis Coco Acabo de ser abuela Ha llegado una nueva brisa a casa Con razón tenés esa cara Venía mansito Muy feliz, muy feliz por esta satisfacción que nos dan los hijos Aparte venía perdiendo 7 a 1 Vos sabés que es un número importante ¿Cómo 7 a 1? Yo tengo 7 y tenía uno solo Con la diferencia de edad también ¿En qué sentido lo decís? Hugo, hay novedades importantísimas en la dupla No queremos perder tiempo Primero Después del sorteo de hoy Y a partir del próximo Vuelven las investigaciones que solíamos hacer En un momento que despertaban tanto la curiosidad de la gente Porque nos fuimos alejando del tema Y ahora Nos han pedido Nos han pedido De los pescadores Otra vez Vamos a estar 4 días al servicio del señor En un lugar pescando y cazando Y Así que vendremos con importantes novedades Observaciones Como la hormiga que caía Observación Que caía Que se iba para atrás Cuando llegaba ¿No se puede anticipar nada? No, no, no Va a ser 4 días de observaciones permanentes ¿A dónde van? ¿A dónde van? X lugar No se puede decir No, así podemos Podemos decir Para el norte santafesino Vamos a una estancia de un amigo Que nos brinda su comodidad Cerca de la Brava El amigo Cacho Crespo Alguno lo habrá escuchado Por supuesto Corredor de autos Sí, cómo no Su hijo Camilo Gentilmente No sé De las instalaciones Y vamos a un grupete Investigador ¿Se puede agregar gente al grupete? ¿O ya está cerrado el grupete? No, es como Este como la Cancha abierta Como la logia Una logia ¿Lautaro? Sí No, no Nuestros hijos Y un par de amigos de nuestros hijos Y nosotros dos como Como guías Cabeza de grupo Bueno, ¿Van a pescar y cazar? Pescar y cazar Bueno, muy bien Les avisamos a todos Que pescar y cazar Significa Lo que vamos a consumir En la estadía En el campo Nada más que eso Quiero decirle a la gente Que tiene estos últimos minutos Para participar De Los Amantes del Río Los Amantes del Río Lo que vamos a regalar Dentro de un ratito Es simplemente Una jornada Completa Pesca Simplemente Con los cocos Sí, sí Simplemente Tampoco la locura Claro Nos estamos regalando Un auto cero kilómetro Hay muchos pescadores Que tienen auto Y dicen Me gustaría aprender a pescar Y no andar paseando tanto Que no sé a dónde Para qué me meto Para qué me meto Que tengo dos autos Y algunos tienen dos autos Más de uno tiene dos autos Y no saben para qué ir a pescar Para dónde voy a pescar No, no llegan Bueno, vamos a regalar entonces La jornada Una jornada de pesca Con los cocos Esperemos que el que la gane La disfrute mucho Como estamos Ellos prefieren Que el que gane Sea un masculino Como dicen en la policía Pero pueden participar La femenina No sé Pueden participar Seguro Después Yo sé que el problema acá Es la mujer de Luis Pero Pero Ferviente oyente tuya Hugo Esto termina No, la mía también lo escucha La mía también lo escucha Y lo graba Pero si hay un problema De celos ahí Yo no Claro Hay días que no te deja Venir a la radio No lo deja No como a mí A vos te dicen andar Andar A vos te echan A vos te echan A contento Porque dice que es el día de Maldina Bueno, cuenten Secretos 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 Bueno Les voy a adelantar Ustedes saben Que todos han tenido La oportunidad De ir a la escuela secundaria Y han tenido Su profesora Perdón 156 10 44 32 Por mensaje de texto O whatsapp 156 10 44 32 Amantes del río Quiero participar Simplemente nombre y apellido Y Y entra en el sorteo Y entra en el sorteo Que vamos a hacer en un ratito Perdón Vuelvo a la materia Si ¿Quién No ha tenido un profesor O profesora de botánica Que le ha enseñado cosas Que Uno luego Las ve In situ In situ Para nosotros es la isla Germinación Por ejemplo Sí Germinaciones Variedades de arboleras Usted sabe que Cuando uno va a la isla Hay árboles que prefieren la isla Y otros que no Hay árboles que prefieren la isla Y otros no Que los vemos En todas las islas Vemos árboles De la misma especie Por ejemplo Y el sauce Es uno de los tradicionales árboles de isla El laurel Timbó El laurel Es el árbol favorito Para el acampante El seigo El timbó Ajá El aromito Esos son todos los árboles Que uno ve normalmente El aliso Se ha agregado Hace poco tiempo Se ha incorporado a la isla Se ha desarrollado En forma Imparable Se han formado Islas de alisos Y ahora Con gran alegría Hemos notado que El camalote También es un árbol El camalote Lo han declarado árbol Casi Sería el segundo árbol nacional El primero sería el seigo Y el segundo es el camalote El árbol flotante El árbol flotante Pero ahora Ahora en este caso Sin tierra Hay un árbol Por ahora lo consideran bonsai Porque no se desarrolla A determinadas medidas Pero lo consideran Un árbol De la isla Al camalote ¿Quién lo iba a creer? Nadie Porque nadie mira el camalote Sin embargo La importancia del camalote Es muy Es muy Trascendente El islero Se guía por el movimiento De los camalotes Para salir Uno va a pescar Ah si Cosa que no hacíamos nosotros Hasta que aprendimos Este métier ¿Qué quiere decir? Cuando el camalote Se desplaza Con la correntada Con la correntada No con el viento El pescado El pez En este caso Se mantiene Debajo De la De la A la sombrita A la sombra De los camalotes Que están en la costa Y no sale a comer He preguntado A pescadores De 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 alto De alto vuelo Del río ¿Por qué no pescan Los días que el camalote Se traslada? Y alto nado Sería Bueno Este alto vuelo Alto nado Sí En el río Alto nado Sí Puede ser Puede ser Y bueno Ellos me dicen Lo que nosotros Acabamos de confirmar Luego de De profundas Investigaciones Y de tanto mirar El río Que Te queda casi Como Como ciego Porque el agua Refleja mucho El sol Seguro Hay que tener cuidado Y llevar unos buenos Anteojos Este Para sol Porque si no Te quedas casi ciego Ellos nos dijeron Nos confirmaron Que el día Que el camalote Se desplaza Por el río El pique Disminuye Notoriamente Se lo Se lo A todos los pescadores Que están escuchando Esta Esta versión Y no la han tenido En cuenta A partir de hoy Señores Ténganla en cuenta Los días Que el camalotal Se desplaza Cambian la excursión De pesca No Vayan igual A disfrutar el río Hermano No Yo dije de pesca No de excursión Disfrutar el río Pero ya no disfrutás De una buena pesca Las expectativas Las expectativas Disminuyen Muy en contra Hola amigos Soy el canallón Me gusta mucho La pesca Canallón Un gran fanático Híncha de Rosario Central Edgardo Rodríguez Y quiere participar Bueno Como no Quiero participar De la jornada de pesca Soy Gustavo Ábalos Gustavo Estás participando también Sergio Molet Quiere pescar Quiere pescar Quiere pescar O quiere aprender a pescar Bueno Las dos cosas va a lograr Si gana el torneo Si gana el concurso Va a aprender las dos cosas Claudio Ferrer de María Selva Está agrandado Dice Quiero ir a enseñarles A pescar a los cocos Aprenderemos Si él algo sabe más que nosotros Lo aprenderemos Por eso vamos a observar Ustedes nunca dejan de aprender Además Estamos aprendiendo siempre Muy buena Sin ir más lejos Sin ir más lejos Muy buena Porque nos ubica a nosotros En el lugar que estamos Que estamos llegando Claro Siempre estamos llegando Características de una buena caña de pescar ¿Qué tiene que tener una buena caña de pescar? A mi juego me llamaron ¿Ah, sí? No Como todo elemento Con que cuenta el ser humano Todo es La elección es personal Pero Pero Hay gente que le gusta Una caña rústica Que le gusta eso Que cumpla una sola función Hay gente que le gusta Una caña liviana Por el hecho de que Al estar tantas horas Con ella en la mano No le provoca cansancio Ni Pero Es optativo Una buena caña Ahora hay muy buenas cañas Por Siempre hubo buenas cañas La caña nunca fue mala Lo que pasa que Que apareció el grafito Y todo eso Las cañas han mejorado Mucho su condición En principio Las cañas de lujo Eran las cañas de madera Claro Y ahora Era tallada Era una caña de madera Sí, le decían caña Pero eran de madera Mal llamada caña Mal llamada caña Tenemos una Recuerdo de papá Con una forma prismática Todo Tallado O sea No era redondo Me obnubilo tu vocabulario En forma de prisma Para que prismática Toda cantidad No era una vara Como el palo de escoba Cualquiera Como los palos Los palos de quebracho Que tallan hacha Así Tac, tac, tac Facetado Facetado Hoy una caña De grafito Me quedé pensando Hasta cuánto peso Puede sostener Un pescado Increíble Porque Depende también De la cantidad De argollas O aros Que tenga Normalmente Una buena caña Tiene 10 Pasa hilos Y eso provoca Estaba viendo Aumenta la resistencia Para que te dé una idea En el concurso De pesca De reconquista Con una cañita Que parecía Una aguja De tejer Sacaron El pacú Que ganó Que pesó 7 kilos 200 ¿Cuánto cuesta Una caña De pescar? Una muy buena caña Entre los 500 Y los 3.000 4.000 pesos Es muy amplio Es muy amplio También tiene que saberlo manejar Claro No quiere decir Que tener el mejor elemento Te favorezca demasiado Eso es correcto Hay gente que todavía Prefiere la caña pesada Perdón Antes Quiero participar Leonardo Leonardo Surlo Marcelo De Vargo Abrazo Chicos Bueno Muchas gracias Muchas gracias Marcelo A todos Los que se están Anotando Que están Llamando Y que están Dejando su mensaje 156 10 44 32 También están Llegando mensajes A través de Whatsapp Los anotamos A todos En un ratito Hacemos el sorteo A ver Lucas Bueno Que esos aclaraban Que tener la mejor caña Y el mejor ril No te hace mejor pescador Y es el mismo caso Que comprarte los botines De Messi Exactamente A mi si me lo dan Hacen cuenta que me lo dan Sin cordones Por ejemplo Primer patadón Se me escapa el botín No así con la caña Y el ril Pero también es cuestión De suerte Un poco La suerte influye No vamos a hacer Todos Messi Exactamente La suerte Cumple un Un rol Un rol Fundamental En la pesca Porque lo hemos comprobado Estando los dos juntos Que pasamos Larguísimas jornadas Durante muchos años Gracias a Dios Durante muchos años Y ojalá Así se diga siendo Y hay días Que él Parece que tirara Donde están los peces Y yo tirara En un fuentón Porque es increíble Y otras veces Se da la La Casi nunca Casi nunca Que lindo Que se quiere Cómo se quieren los hermanos Cómo se quieren los hermanos Él observa mucho Lo que hago Si yo profundizo Esta charla Un poquito más Ariel se larga a llorar Pero no por él Sino por los recuerdos Lo estoy viendo a mi papá Lo estoy viendo a mi papá Viste Viste Este viejo ¿Qué sabe de este viejo? Y ahora que pasó el tiempo ¿Cuántas veces se lo dijo? O sea que Consejo para padres Que lleven a sus hijos A pescar Pero en un ratito Pero en un ratito Te pido Por favor Te pido Un ratito No Quiero ir al día de pesca Con los cocos Me llamo Cristian Mi DNI Termina en 271 Muero porque me enseñen A hacer trolling Bueno Lucas Chicos Hola Quiero participar Hay que salir del placar No va a parar Sí, sí, sí Mirá Silvia También quiere participar Por el sorteo Bueno Bueno Mirá si Silvia se va con Luisa a pescar Mirá si Silvia se va con Luisa a pescar Vamos Silvia La podés llevar a Ana Sí, Silvia Acá te paso Termina en 113 el celular 113 el celular Última pausa Ya volvemos Con ustedes Nos ha quedado Para mañana lo de la actuación de las chicas No, no, dejá Dejá que salta otro En el programa de Canal 13 de Buenos Aires Mañana sí o sí Hoy no No, no No, no No, no Saltó justo cuando nos quedamos Sin aire Es que Ninoja tiene tanta potencia Que se quemó el fusible Rompió la consola Se quemó el fusible Rompió la consola Ya volvemos Bueno, muchachos A ver A ver cómo se llama entonces Rodolfo Barrasa Rodolfo Barrasa Si Si Has tenido la suerte De participar en una jornada de pesca Con los hermanos Coco Quiero mandar un saludo Hugo, perdón Por favor Antes que termine Por favor A gente de la Salle Que nos escucha Estuve mirando el partido de la Salle El sábado por la Liga Ganaron 5 a 3 Y todos me comentaban del programa Y destacaban la intervención De los hermanos Coco Entonces Qué bien Qué grande Los hermanos Coco También dicen que Luca sabe bastante de fútbol Cosa rara Che, 30 segundos Me dicen que está Rodolfo Barrasa Vamos Rodolfo Qué grande Rodolfo Barrasa Muy bien Rápido Tiró la calle Rodolfo Rodolfo ¿Cómo te va? Bien, bien, bien Todo bien, bien, bien Gracias a Dios Estoy re contento Podría pescar con los hermanos Coco No ve las horas Que se hace bien ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo Tengo un reparto de soda Un reparto de soda Bueno, le va ¿Sabés qué? Les viene bien para enseñarles a trabajar A estos muchachos Claro, viste Porque ellos son pescadores Cada más lejos de lo que yo quiero aprender a esta edad Qué bueno Vos le enseñás a ellos a trabajar Y ellos te enseñan a pescar Genial Bueno, acá están los muchachos Que ya tienen Les vamos a dar todos tus datos Para que se comuniquen con vos Listo, listo Muchísimas gracias Y estoy muy agradecido Por haberte alisertado ¿Sos de salir a pescar o no? Sí, sí, sí De vez en cuando vamos O sea que algunos conocimientos tenés Sí, sí, sí Algo conozco Es la primera vez que vas gratis Qué alegría Que lo habrán sepultado Claro, va a decir A partir de ahora Que poco sabía de pesca Chau muchachos Chau Rodolfo Gracias a todos Gracias por todo Nos despedimos Vamos a hablar